Tremendo accidente en la siesta santefesina, un micro que venía hacia nuestra ciudad, dio dos tumbos, había muchos pasajeros, había criaturas incluso a bordo, una de ellas resultó con heridas, aunque su vida no corre peligro, pero fue derivada a la lacia. El resto, alcuyen y particularmente una chica, tenía serias heridas en el rostro. Lo que se sabe hasta ahora de este accidente, lo contó un testigo, que además ofició también de Salvador. No dudó un instante en ingresar para poder sacar a los heridos. Por causas que se están investigando, un colectivo de la empresa Tata Rápido volcó en la avenida Circunvalación proveniente de Rosario. Dieciocho personas resultaron heridas y cuatro de gravedad. El accidente tuvo lugar alrededor de las 15.30 y el colectivo quedó fuertemente impactado sobre la defensa del lado derecho de Adoquines, con la que cuenta la avenida Circunvalación. Gabriel Saba se encontraba realizando prácticas deportivas en el Parque del Sur y fue el primero en llegar para asistir a las víctimas. Lo cuenta en primera persona. ¿Había gente muy grave en el estado? Una femenina fue la peor de todas, que acá tengo la remera con sangre que de ella, tenía la cara totalmente desprendida, la mandíbula totalmente desmembranada en su totalidad. ¿Había niños? Había menores, había un chico que también sacamos de atrás de todo, que calculo a simple vista un adolescente, 15, 16 años, y había un niño que también ayudó a mi hermana a sacar, que tenía aproximadamente entre 6 y 8 añitos de edad. ¿A qué hora fue todo más o menos? 3 de la tarde, 3 y cuarto. ¿La gente que se encontraba haciendo actividad física fue los primeros que empezaron a ayudar a la gente? No sé, padre, porque yo no vi, no vi, no tengo noción del tiempo, de cuánto duró. Estaba enfocado, quería, estaba desesperado en sacar gente de adentro del micro. No vi a mi alrededor, no vi, es como que se detuvo el tiempo, se detuvo todo, no sé la magnitud de la gente, ni de quién vino, quién no vino. ¿La cantidad de heridos? Sí, unas 15, 20 personas trasladaron más o menos. Gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste rescatando gente? Y no sé, se hizo eterno. ¿Qué podés rescatar o acordarte lo que dijo el chofer? Él me manifiesta que él siente que se le movía el micro, que perdía estabilidad, que se le iba, que se le iba el micro. ¿Y venía a mucha velocidad? No sé, yo escuché, porque venía de espalda a mí, yo reitero, yo venía trotando, no vi la velocidad, así escuché el freno. El impacto, ¿no? El ruido. Primero el freno y después vi todo. Viene dando giros, como tratando de maniobrar lo más que pudiera el chofer y veo que choca el guardarraia y ahí sí dio dos tumbos. Dos tumbos y quedó así. Y bueno, ahí cuando salto el guardarraia y pateo la ventana y me meto, me meto dentro del micro. Terrible. Estuvo Dios hoy, ¿no? Sí, totalmente. Hoy podemos hablar de que Dios estuvo presente acá, porque ustedes pueden ver la magnitud del accidente y la gravedad de los heridos, sobre todo. Y lo que más me choqueó es que ahora pongo los pies en la tierra y que la chica que tenía la cara desmembranada, cuando la subimos me hacía con la mano seña, me saludaba. Estuvo Dios hoy acá. Seguro. Hoy estuvo Dios acá. No me hacía. No me hacía. Gracias.